Vale, no sé por qué hoy me apetece empezar el directo jugando cartas de 3 de elixir, porque estaba yo antes de empezar el directo pensando oye, en Clash Royale de repente como que hay demasiadas cartas que cuestan 3 de elixir y que son muy buenas, entonces voy a empezar así metiéndome las cartas que me apetezcan de 3 de elixir, entre ellas la verdad es que voy a colocar un minerito Ostras, es que, a ver, espera que las ordeno para elixir, cartas de, hombre voy a meter un poco de ataque, ¿no? Voy a meter un poquito de ataque con minero y barril de esqueletos, me gusta, me agrada, estoy contento con ello Voy a meter spam, ¿no? Ahora que lo pienso Hombre, la pipupipu siempre ayuda, pero capaz con una estructura mejor, ¿no? Y me queda una carta que por 3 de elixir, ¿qué me ofrece? Esclash Royale, el paquete es poderoso Uf, voy a cambiar el barril por el otro barril, ¿eh? He cambiado el barril de donde es por el otro barril porque no sé por qué me ha convencido más Y la pipupipu, ¿no? Para tener así un poquito de presión Yo creo que podemos matar a la gente con esto Tienes que pensar en hacer equipo con alguien ¿Hay alguien, chicos, con el que... o sea, ¿hay alguien de la comunidad de Brawl o de Clash Royale? ¿En los Squid, chicos? ¿Están Álvaro, Trevor o Godeic o Guizac? ¿O alguien...? ¿Sabéis? ¿Alguien...? ¡Ah, está Godeic! Voy a activarme la torre que no sé hasta qué punto me va a servir, pero bueno Lo he hecho, ¿qué pasa? Lo he hecho pecho Ya cuatro meses Qué grande por entrar a los Squid Games Mucha suerte, Capo Muchas gracias, Joppetón Ahora os agradezco las suscripciones, ¿eh? Chicos, dadme una milésima Que estoy aquí ocupado jugando contra Ballesta Últimamente me salen Ballestas Fíjate que os dije que no me parecía que el meta estuviera muy lleno de Ballestas Pero últimamente sí que me salen, ¿eh? ¡Ah, está Virus! Ojo, puedo hacer equipo con Virus, ¿eh? Aunque, chicos, creo que Virus Se ha echado novia y desde que se ha echado novia no me hace caso, ¿eh? Desde que se ha echado novia no me hace caso Virus, chicos, es un poco triste, pero así es Muchas gracias, Antrax, Joppetón, por los diez mesazos Un besito gigante y bienvenienzas de vuelta Guapísimo Y muchas gracias a Crack de Makishi Por los cuatro mesecillas Bueno, a ver si se gasta aquí el tronco, ¿no? Creo que se gaste el tronco, la verdad No Vale, pues me voy a hacer Ballesta Con esa arquera de ahí Vale ¿Hasta qué punto esto me va a salir? Bueno, bien, ¿no? Tiene ahora los esqueletitos Que los tiene que tirar Uy, esas arqueras Uy, esas arqueras que se mueren Uy, la bandida Ay, la bandida Un pedete de vida Qué lástima Perdimos a Virus, ¿no? De verdad, ¿eh? O sea, yo La verdad es que, a ver, tampoco quedaba todos los días con Virus Pero sí que de vez en cuando me decía de ir a cenar y lo que sea Pero yo creo que se ha echado novia Y desde que se ha echado novia ya no quiere ir a cenar, ¿eh, chicos? Yo creo que ahora prefiere a su novia antes que a mí Efectivamente, efectivamente Vale, tiene las arqueras Ah, se gasta el tronco A ver Tiene las arqueras y tiene la bola Y tiene varias cosas Y yo le debería de haber metido ahí un predict de las arqueras Pero bueno Vale, me va a hacer la Ballestita Tenemos que colocar por acá al caballero Ahí viene la Ballesta Fantástico, espléndido ¿Sabes qué me asusta? La soledad No, que me tire bola de fuego Ese es mi mayor miedo Ese es mi mayor miedo En la vida Que me haga una buena bola de fuego Bueno, que un reguetonero me diga Ya tú sabes y yo no sepa Ese Stop miedos Es que le debo al gastarse el tronco Y a mí eso Me pone triste El corazón Porque que a él no le importe Gastarse el tronco Significa Es que ya tiene para el siguiente Ballest ¿Sabes? Eso Eso es lo duro Nos ha tocado el jueguito Una partida bien complicada La verdad No defiende Vale, buenas arqueras Menos mal Menos mal Menos mal Que las arqueras andan Overpower Vale, viene la siguiente Ballesta Uy, se lo toma con calma A mí la calma Ay no Tanta calma no Vale, está bien Que nos carguemos esa Ballesta Es importante Sobre todo Vale, viene la siguiente Ballesta Ballesta Z, 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 Z Vale Eh, nos toca atacar Un poco Un poquito Nada más Un poquito así You make me A little bit loco Vale, buenas flechas Uy, el duende pincha Tiene que hacer el tronco Ah no, no lo ha hecho A ver, estoy bien No me voy a confiar Pero Cuidado que si la bandida La sea Quizá perdamos el target Vale Vale, tiene la siguiente Ballesta Ok Uy Se ha rendido O igual es una estrategia De jugador de Ballestero Cuando se ven apuros ¿Qué creéis? Ah no, se ha rendido Se ha rendido Uy, qué bendición A ver que tumbantes la torre Ah pues Un saludo gigante Para nuestro amigo Nico Que es especialista en loros Porque se dedica a la veterinaria Un besito gigante Y a ver, de momento No planeo Adoptar ningún loro Menos mal Menos mal Que lo han puesto el 28 Y no el 26 O algo así Qué bien, qué bien Qué bendición Uy chicos La versión españolizada De qué bendición Diciendo qué bendición No me convence nada No me convence nada Odio el veneno Hace mucho daño Que va El veneno está muy bien Yo creo que está equilibrado Lo que pasa es que ha sido Una partida donde Se ha notado mucho Que el gran minerito Le ayudaba mucho a rotar ¿Te gusta pagar con céntimos? Veñat Sí, la verdad es que sí Es que los céntimos Son una cosa Que me dan mucha rabia En plan Cuando tienes una moneda De dos céntimos O sea Ahí estás perdiendo Un dinero En plan Porque una moneda De dos céntimos Luego no la usas Para nada Y eso Me da rabia Me provoca ira Me enfurece Vale Élites Con montapuerco Y valquiria Bastante canon Este chico ¿Esa valquiria ¿Esa valquiria se le va a llegar A morir? Es que las arqueritas No veo lo que pegan Las arqueritas Vale, tiene zap Eso me gusta Eso nos viene guay Sale un speedrun De minecraft Nunca me he pasado El minecraft La verdad Nunca me mataba El dragón ¿Alguna vez jugarás Al GTA V? Chicos Es que yo hace Bueno Cuando el GTA V salió Yo Vicié mucho En la Play 3 Al GTA V Y lo jugaba un montón Y lo jugaba todos los días Bueno Al online La campaña También me la pasé Pero bueno Simplemente ya está Me lo pasé Y no lo volví a A jugar nunca más Y no me O sea Tengo una muy buena Tengo un muy bonito Recuerdo del GTA Y la verdad Es que no me ha dado Nunca por volver a jugarlo Pero no sé No se me ha antojado Tampoco Vale Me interesa muchísimo Atacarte un poquito A doble línea Porque tienes la Valkiria Que me interesa Que te gastes La infierno ¿Habes visto Que retarget más raro Acaba de meter al Bueno Es una cosa rarísima Ese infierno A ver Tu Bionest La Reina Arquera Es un problema ¿Vale? Esa bola ha sido Muy de Traijar Porque ha metido Bola Zab No sé si os habéis fijado Pero sí Lo chido De que haya hecho Esa jugada Es que podemos Meter aquí la pandilla Atacar así Un poquitito loco Y la Pipupipu Con suerte Llega a la torre ¿O qué? ¿Qué te cuentas Pipupipu? Vale Barril Tiene los élites Para defenderlo Aquí las arqueras Están chidos He tirado ahí el cañón Porque imaginaos Que le llega a meter Bola de fuego A las arqueras Y también golpea El cañón Eso hubiera sido fatal Tiene bola Para el barril Que debería utilizarla Interesante Interesante Curioso Y complicado Para mí Se nos viene algo Que no sé Hasta qué punto Voy a ser capaz De frenar No sé si aquí palmo Se la ha jugado Y se ha dejado La otra torre a 300 Está loco Buen predict Uy la arquera Nada Está Joder Qué tensión Tenemos los dos Las torres Vamos Dañadísimas Dañadísimas Ostras Joder No sé qué va a pasar Ahí realmente hype Ok Uy me vuelve a predecir Aquí me ha dejado Uh Ha pinchado Ha tirado mal el zap Porque le ha pegado 400 Pero si Claro chicos Siempre agradable Pero no pesado Pesao no Y que limpies sus zapatos Bueno tú crees Es que Hay una moda ahí Entre los aesthetic Que les gustan los zapatos sucios De hecho Las chicas Las chicas que yo he conocido De la escuela Y eso siempre tenían Los zapatos muy sucios Vení es que ibas a la escuela pública Y no tenían Bueno puede ser Puede ser Yo también iba a la escuela pública Y la verdad es que también iba Con los zapatos sucios Un rico perfume Qué va qué va No te calientes tanto Ni siquiera te hace falta Un rico perfume Si Con que Te limpies un poquito más Que el resto Y Y seas agradable Ya Ganas al Al 85% De De hombres Que puedan ser tu competencia No te preocupes El problema ya es Si a la chica Que te gusta Le gustan las mujeres Porque claro Ahí ya Se has perdido O sea lo siento Pero Has perdido completamente Pero bueno Así es la vida Complicada Compleja Y dura Para duras Las flechas Que voy a tener que gastarme En defender este montapuercos Que no me apetece nada Pero han sido Unas muy buenas flechas Vale Monta terremoto Va a ser complicado Porque tiene terremoto Vale Complicado Gracias por los tips De nada Y a ti Gracias por el dinero Gracias por los tips En mi colegio público Tenías que estar paleando Para que te dejen pasar Pero que te dejen pasar ¿A dónde? Vale Va a ser una partida Complicada Es que A ver Por lo menos este tiene mosquetera Y no reina arquera Que eso Se lo agradezco La verdad Vale Vamos a atacar aquí Con todo Porque quiero defender Solo con el caballero Al esqueleto Ese pocho Y no está mal Porque hemos matado A la mosqueta Buah Nos ha muerto La mosquetera Tío Uff No tires el monta Por favor Por favor Gracias Te quiero mucho Persona que no tira Ahí el monta Puercos Vale Me puede hacer tronco Para estas alqueritas Ojalá La verdad Mira Voy a hacer una jugada Que lejos de ser Segura Es muy arriesgada Pero bueno No ha salido mal Porque ha tenido que gastarse El cañón Y eso está bien Lo que pasa es que Ahora nos viene un ataque Que siento que estoy podrido Miserable Chicos Mira el terremoto Aprovechemos que por lo menos No hay tronco En su rotación Ya lo ha ciclado Las alqueritas Por suerte Son muy 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 poderosas Y van a defender Por ahí el monta Bien Pero ya tiene La siguiente mosquetera En ciclo Nos toca atacar Siempre del lado Contra la mosquetera A ver si aquí De casualidad Me cargo unos esqueletos No Vale Hemos esperado muy bien Para el tema Del terremoto No me importa Si el esqueleto llega Es complicado Llegar Tiene el esqueleto Es complicado esto Me va a pegar una Al monta Es que un golpe De monta Desequilibra mucho La situación Uy Dos golpes De monta Hay que meter aquí Las flechas A ver que tal No ha tirado esqueletos Que lástima Ha tirado el esqueleto Grande Ay que difícil No se como ganar Es que si hago caballero Pandilla Va a gastarse el terremoto Bueno pues que se lo gaste No se gasta tronco Miserable Miseria absoluta Hecha No tengo el cañón Se me acerca el monta El esqueleto me explota Ay Buena partida Buena partida Lo hemos intentado Lo hemos intentado En mi defensa diré Que lo hemos intentado Muchísimo Me está doliendo La avena No La avena 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 No La avena Joder Que difícil Que trabalenguas Vale Que será esto Con zapi Murcielagui Un minero Cuanto menos curioso Algún globo Algún megacaballero Vale La pipo Pipo Me la cargo Vale Tiene zapi Barril A ver La de tener doble hechizo En este meta Es bastante frecuente Porque ya sabéis Que hay muchas arqueritas Entonces la gente La gente ya de por si Le gustan los hechizos Pues ahora que Que esta meta Utilizar arqueras Más Voy a hacer esto Por si me mete el minero Vale Parece que no Vale 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 Estaba esperando algún predicto Algo así Por eso he gastado flechas Pero bueno Vale Estoy intrigado O sea Parece mega caballero ¿No? Parece que si Parece que si Vale Muy mal barril Me gusta Recordemos que hay zap Si hay zap En verdad utilizar la pandilla O sea Se puede utilizar Pero en otro momento Aquí necesito la pandilla Me va a meter el zap Que raro Que no le haya metido El zap a eso Vale Si vale Es mega caballero 100% Vale Le puede meter el minero Yo tengo la pipupipu Es que tampoco Está atacando Lo cual Es raro Vale Con arqueras Voy servido He metido ahí Ese minero Más que nada Porque quería salvar A esta arquera Pero si ahora mismo Me hace mega caballero No tengo el insier Vale Ha gastado el barril Muy malo Vas a hacer el mega caballero Ahí Vale Menos mal que las flechas Son Jesucristo Oye He activado torre Con cañón bandida No lo había hecho eso nunca Vale Pues esta partida Es súper difícil Porque tiene Doble hechizo O sea Y aunque hasta ahora Yo tuviera bastante El control Siento que Se me va a ir La verdad Me va a hacer el mega caballero Buah Qué liada El que tenga tantos hechizos Vale A ver Estamos haciendo buena presión Pero es que ya ves Cuando no es el barril Es el zap Cuando no es el zap Es el mega caballero En plan Son demasiadas cosas Que tener en cuenta ¿Verdad? Vale Quiero hacerle flechas A estos Si quiero Ajá Estas arqueras Aquí creo que merecen La pena Vale La pipupipu Y quiero gastar Aquí pandilla Porque si hago el caballero Ya le regalo mucho Ahí está Le regalo mucho Meterme el mega knight Y no quiero eso Vale Esto para la bandida Ha estado muy bien pensado Uy Mi pipupipu Ha hecho buen daño En su torre Y encima le hemos hecho Buen play de la bandida Vale Tiene la mosquetera Que sacrificarla El minero Vale Vamos a meter por aquí Ataque de pandilla simple Tiene los bats Y el mega caballero Pero tiene que ir adelante Vale Eso me gusta Tiene la mosquetera Para acompañar a este mega caballero Y yo las arqueritas Para defender Defienden bien ¿No? Estas arqueras Vale Estáis viendo Madre mía Que buenas defensas En verdad Nos toca ir por aquí Que nos caiga el mega caballero En la cabeza Vale Se han hasta el barril Eso es muy bueno Vale Dejamos que la bandida Se acerque a la torre Para que la central Nos ayude Y dejamos los rompemuros Porque simplemente Me los tengo que comer ¿Vale? Voy a meter por aquí Minero Y por el lado contrario Voy a hacer los duendes Por aquí le voy a hacer flechas Y hemos ganado Muy bien Me ha gustado Así sí Ya está Simplemente quería así Una partida finisher Que me convenciera Tres Y Y Y Y Y Y Y